Simplemente no puedo enrozar, déjame quédate Eres siempre como un huracán, mi tormento es verte Solo mírame, no habrá nadie más Nuestro amor se ha vuelto como un huracán Simplemente no puedo indicar que tú me quedes You got me, you got me, you got me Mira lo que puedo hacer cuando me quieres Dime lo que quieres, dime lo que piensas Marca mi cuerpo, muérdeme y pez Fumaré el aliento que te provocaré Tómame una noche, rompe la agonía Quiero noche y día de ti beber Aunque sea herida, nada tengo que perder El cielo está rojo como tu amor Aunque se ve peligroso, venírmelo ¿Crees que eres tú? ¿Crees que apagarme la luz? Cuando estamos tú y ya no hay nada que viva Que algo respira a la vez Simplemente no puedo enrozar, déjame quédate Eres siempre como un huracán Mil tormentos de suerte Solo mírame, hey No habrá nadie más Nuestro amor se ha vuelto como un huracán Simplemente no puedo olvidar No me pude ver Tú, sí, yeah You got me You got me You got me Mira lo que puedo hacer cuando me quieres Nadie nos entiende, somos el aire, somos el viento Quieres oír como huracanes que pelean con placer Te odio, te amo, deseo en tus manos Que cuando me tocan ya no sé qué hacer Me daña quererte, pero olvidarte también El cielo está rojo como tu amor Aunque se ve peligroso, venírmelo ¿Crees que eres tú? ¿Crees que apagarme la luz? Cuando estamos juntos no hay nada que viva Que algo respira a la vez Nada tengo que perder Solo mírame, hey No habrá nadie más Nuestro amor se ha vuelto como un huracán Simplemente no puedo olvidar Déjame quedarte You got me Hey Simplemente no puedo olvidar Déjame quedarte Eres siempre como un huracán Mi tormento es suerte Solo mírame, hey No habrá nadie más Nuestro amor se ha vuelto como un huracán Simplemente no puedo olvidar Déjame quedarte Mira lo que puedo hacer cuando me tienes Dejame quedarte fíjame la luz Divers打